el diseño de la malla al parecer creo que no revisaron bueno, vamos a continuar la clase de hoy con otra parte que se llama protección contra descargas atmosféricas entonces, como introducción nosotros podemos decir que el aire, dado que su resistencia dieléctrica es de aproximadamente 30 kilovolts por centímetro, cuando se alcanza cierto nivel de tensión eléctrica en dos puntos inevitablemente se pusiera una chispa cierto, de un tamaño apreciable y se producirá producirá el rayo, no cierto o descarga atmosférica donde al ser esta impactada en cualquier superficie sea un árbol, una vivienda una torre de telecomunicaciones no cierto, esta corriente seguirá hacia tierra entonces, si en ese lapso se encuentra una persona que es lo que ocurre que va a haber una diferencia de potencial no cierto y va a circular una corriente que es lo que regularmente le ocurre a las personas cuando están cerca donde hay una descarga entonces, dependiendo de la carga los rayos se clasifican en negativos si, electrones y iones con carga negativa y positivos según su origen como podemos ver en la lámina no cierto donde tenemos que cosa dentro de la nube internube y rayo negativo que se produce entre nube tierra entonces, los rayos internos son los que se producen dentro de la nube los que se producen internube no cierto son entre dos nubes diferentes y nube a tierra que son el 80% de los rayos producidos y por consiguiente los que nos interesan a nosotros analizar son los de tierra a nube no cierto entonces, ¿qué es lo que ocurre? no cierto cuando ocurre un rayo es que se rompió el aislante dieléctrico del aire y entró en contacto dos puntos ¿sí? un positivo un negativo un negativo un positivo y se produce lo que común es un rayo y esto puede ser a través de un árbol un edificio una torre de comunicaciones entonces a pesar de la poca duración que tiene un rayo no cierto que son microsegundos estos tienen un potencial destructor increíble ya que hablamos de una corriente típica de 300 kilomperios y hasta casos donde se ha registrado perdón 30 kilomperios y casos hasta donde se ha registrado 300 kilomperios de ahí es la necesidad que se deban proteger las instalaciones ¿no cierto? y al personal mismo de estos fenómenos naturales entonces para que estos se produzcan debe haber un líder descendente ¿sí? y un líder ascendente el descendente se va a producir siempre de la nube y el ascendente siempre va a ser el de las infraestructuras entonces aquí nosotros vamos a tener en la figura número 2 por ejemplo líderes ascendentes y descendentes ¿no cierto? lo que es el líder ascendente positivo y el líder descendente negativo que es la nube en la siguiente figura 3 tenemos el contacto entre líderes ascendente y descendente ¿no cierto? ¿por qué se produce esto? porque se rompió la rigidez dieléctrica del aire y en la figura 4 ¿no cierto? nosotros observamos lo que se conoce como rayo entonces dentro de la formación del rayo ¿no cierto? de ahora en adelante nube a tierra y negativo se produce por la unión de los líderes que pudimos ver en la figura número 2 que es ¿no cierto? ascendente o upstreamer o descendente strip leader son justamente esas partículas cargadas que le hacen un camino ionizado al rayo cuando se tocan se produce propiamente la descarga eléctrica como se apreció en la figura 2, 3 y 4 pero netamente ¿no cierto? tenemos lo que es el rayo ¿no cierto? rayo negativo y lo que es el relámpago son dos cosas distintas ¿no cierto? el relámpago se produce entre nubes o son los rayos que se producen al interior de la nube o entre nubes y el rayo es el que se produce entre nube tierra en resumen la formación de un rayo ¿no cierto? nosotros vamos a tener nubes que van a estar cargadas positivas o negativas y la tierra ¿no cierto? que va a estar igual cargada con un líder ascendente y vamos a tener lo que es el rayo nube y rayo nube a nube o relampa entonces el camino de un rayo ¿cuál es? en primera instancia cuando la descarga ocurre entre dos nubes ¿sí? como podemos apreciar la trayectoria de la onda de sonido se desvía y no llega a los ojos de los seres humanos pero un trueno siempre ¿no cierto? suena dos la guía escalonada o flujo de electrones desciende de la nube y tres busca su camino para anular la diferencia de potenciales entre la nube y la tierra y así alcanza el equilibrio ¿no cierto? entonces una vez que se rompió la rigidez dieléctrica del aire entra en contacto el líder descendente y el ascendente y se forma lo que podemos apreciar que es el rayo con sus potencialidades destructivas en resumen ¿no cierto? vamos a tener siempre nosotros una carga positiva cargas negativas en las nubes y una carga positiva en el suelo que son los elementos necesarios para producirse un rayo entonces cuando el rayo se produce drena la carga negativa de la nube lo que puede ocurrir en varias descargas muy seguidas por eso algunas veces vemos que el rayo titila ¿no cierto? o lo que conocemos como relámpago ¿sí? entonces tenemos relámpago lo que vemos que titila ¿no cierto? y el rayo que es lo que netamente vemos que se drena a la tierra la siguiente tabla ¿no cierto? la amplitud de la primera descarga va a ser valor medio de 30 kiloamperios solo esto el 10% supera los 75 kiloamperios de los rayos amplitud de las descargas subsecuentes ¿no cierto? luego que un rayo ocurre después del primero de 8 kiloamperios y valor del 10% de 30 kiloamperios que nos indica la cantidad de corriente que se puede formar en un rayo como tal bien hasta ahí lo que es la formación del rayo ¿no cierto? y que elementos intervienen para que estos se puedan formar y su potencial destructivo porque como ustedes pueden apreciar o pudieron apreciar en las láminas las corrientes que se generan son elevadamente ¿no cierto? o son demasiado grandes aunque ocurran durante instantes de tiempo relativamente cortos su potencial destructivo realmente es muy grande de ahí la importancia de proteger las instalaciones ¿no cierto? y a las personas mismas de este fenómeno natural entonces aquí puesto que el rayo es un fenómeno natural e impredecible no es posible evitar su incidencia en las estructuras o personas en un 100% de lo que se trata ¿no cierto? entonces es de atraer el rayo que de otra manera pudiera haber caído en un área no deseada entonces la forma usual de hacer esto es a través de lo que se conoce como punta de Franklin es el pararrayo más sencillo y consta de un elemento captor de cobre ¿no cierto? que podemos apreciar aquí con una resistividad equivalente conectada sólidamente a tierra a través de un conductor bajante entonces por ejemplo ¿cuáles son los pararrayos más comunes que encontramos en nuestro medio? punta de Franklin una punta de Franklin con autocebado un pararrayos con autocebado y una punta o tetrapuntal que se conoce entonces el pararrayos forman el pararrayos entonces la idea es que el pararrayos se encuentre en una ubicación sólida ¿no cierto? que sea un tractor por excelencia entre los posibles líderes descendentes poniéndose a cualquier estructura según los criterios de ubicación pero bien ¿cuáles son los criterios que se deben seguir para la ubicación de pararrayos? básicamente existen dos métodos para realizar los diseños y definir su ubicación y cantidad de pararrayos se trata del método de cono de protección y el método de la esfera rodante el método de la esfera rodante por lo regular se lo aplica cuando queremos proteger áreas extensas por ejemplo una plataforma petrolera que se yo la terraza de un edificio elevadamente grande ¿sí? ahí es cuando se utiliza el método de la esfera rodante mientras que el cono de protección se lo utiliza cuando queremos proteger un edificio una torre de telecomunicaciones que es un sistema de cálculo un poco más rápido pero sí ¿a qué se refiere el método del cono? ¿no cierto? este método consiste en definir un cono como podemos apreciar en la lámina alrededor de las superficies a proteger por ejemplo esta casa ¿no cierto? y estas quedan o la superficie a proteger queda dentro del radio que genera el cono entonces por ejemplo para este pararrayos ubicado a 15 metros de altura tiene una generatriz ¿no cierto? que va a generar un diámetro de protección y todo lo que esté dentro de ese diámetro de protección o círculo de protección cuando ¿no cierto? caiga un rayo el pararrayos como tal lo atraerá y drenará esa corriente de tierra y protegerá todo lo que está dentro del radio de protección entonces tenemos la norma NFPA 780 ¿no cierto? indica dos tipos de ángulos para ángulos menores a 7.6 metros debe ser 63 grados o relación 1 a 2 en estructuras de hasta 15 metros se puede usar una apertura de 45 grados o relación 1 a 1 eso es ¿a qué se refiere eso? a este radio ¿no cierto? que genera este diámetro en la figura siguiente ¿no cierto? podemos ver una zona de protección con un ángulo de 45 grados o este punto de aquí ¿no cierto? perdón este punto de aquí podemos ver ¿no cierto? un cono de protección con un ángulo de 45 grados bien el método de la esfera rodante este método llamado modelo electrogeométrico si predice que considerando una esfera imaginaria de un determinado radio el radio tendrá una mayor probabilidad de tocar las superficies o objetos que se encuentren dentro de la esfera o toquen ¿no cierto? ese radio imaginario quedando protegida el área o volumen fuera de la misma las primeras referencias a este método ¿no cierto? se las encuentra a través del trabajo de Ralph Lee que data de 1977 pero en sí ¿a qué se refiere este método? ¿no cierto? la zona de protección para esta esfera imaginaria ¿no cierto? tiene un alcance limitado por lo tanto puede que algunas partes de un equipo o estructura queden fuera de ello como se lo muestra en esta figura de abajo ¿no cierto? de aquí entonces ¿qué es lo que se simula con este método? ¿no cierto? que esta esfera va a circular como tal y va a generar este cono de protección bien hasta ahí esos son los dos métodos que se evalúan que vamos a ver que es el método del cono ¿no cierto? el método de la esfera rodante en esta clase en particular nosotros nos vamos a centrar en el método del cono entonces para nosotros poder dimensionar un sistema de protección contra descargas atmosféricas debemos conocer algo que se denomina niveles ceráumicos el nivel ceráumico en sí de la zona en estudio se define como el número de días al año en el cual se ha percibido la caída de un rayo al menos una vez durante esas 24 horas los niveles ceráumicos se llevan a mapas y sus ceráumicos es decir a mapas con curvas de nivel ceráumicos que vamos a ver en la siguiente figura y muestran la densidad de descarga tierra en el país específicamente entre 20 tormentas con descargas al año y a pesar que los mapas no dan una indicación de las intensidades durante extensión pero sí un número de tormentas ocurridas constituyen datos de información registrada que ayuda al proyectista a través de una metodología a dimensionar un sistema de protección contra descargas atmosféricas entonces estas varían ampliamente de año a año y para sistemas de regiones diferentes los relámpagos en algunos sistemas dependen de la ubicación topográfica para que predomine la tormenta un ejemplo de estos se presenta en el documento ¿no es cierto? anexo como podemos ver en esta lámina entonces cuando hablemos del mapa y eso será un mico se refiere a este mapa ¿no es cierto? que es un mapa construido por el Inami me parece que es el Inami bueno entonces en este mapa como tal en la zona donde ustedes estén diseñando van a tener ¿no es cierto? un número que representa la cantidad de tormentas al año entonces por ejemplo si estamos en la zona de Loja esto representa 10 ¿no es cierto? el nivel de mapa esocerámico o cantidad de descargas promedio al año entonces su concepción ¿no es cierto? es proveer del sistema de puesta a tierra su concepción es proveer un paso de muy baja impedancia a las descargas eléctricas en especial a los rayos de modo que se transfiera al suelo y su entorno de forma rápida sin causar daños a las personas o instalaciones existentes esa sería ¿no es cierto? la finalidad de un sistema de protección contra descargas atmosféricas entonces el sistema de protección contra descargas atmosféricas debe diseñarse considerando los conceptos de potencial de toque ¿sí? potencial de paso o voltaje de toque voltaje de paso que habíamos visto en la clase anterior en conjunto con el sistema de puesta a tierra de funcionamiento y protección ya que un rayo ¿no es cierto? será el peor caso de una corriente a tierra y en este caso ¿no es cierto? se deberá considerar las recomendaciones de la norma I-80-2000 en lo que se refiere al diseño de la malla de puesta a tierra entonces un sistema de protección contra descargas atmosféricas estará formado ¿qué? por la punta de Franklin ¿no es cierto? o tetrapuntal de Franklin el mástil la torre donde está montado este mástil con la punta el conductor por el cual se va a drenar que va a ser un conductor de cobre desnudo de acuerdo al cálculo del calibre que se determine y en la parte del suelo ¿no es cierto? la malla de puesta a tierra que será la que drenará el rayo como tal entonces en resumen ¿no es cierto? ¿cuál o qué función cumple o cuál es el proceso de un sistema de protección contra descargas atmosféricas? primero capturar el rayo en el punto determinado ¿no es cierto? a través de la punta de Franklin segundo conducir esa corriente a tierra de forma segura a través de un conductor y una malla tercero disipar la energía ¿no es cierto? a través de un sistema de baja impedancia que es la malla cuarto ¿no es cierto? unión equipotencial de todos los dispositivos a la malla cinco proteger equipos de transientes en las líneas de potencia y seis proteger contra transientes en líneas de datos de comunicación ¿sí? entonces miren esa es la función como tal de un sistema de protección contra descargas atmosféricas entonces por ejemplo equipos de telecomunicaciones entre otros equipos además de este sistema llevan un dispositivo especial ¿no es cierto? un dispositivo electrónico eléctrico especial para proteger cuando el sistema de para rayos capta un rayo ¿no es cierto? y este no puede afectar la instalación interna ¿no es cierto? una vez que tenemos eso podemos pasar a lo que es el índice de riesgo para pasar al índice de riesgo en un diseño primero debemos saber la cantidad de descarga promedios que hay en la zona a través del mapis auscerómico ¿no es cierto? luego de eso ¿para qué sirve el sistema de protección contra descargas atmosféricas? y bien ahora sí procedemos a calcular algo que se denomina índice de riesgo este criterio lo establece la norma IP 1973 ¿no es cierto? referente a la instalación de para rayos y establece un procedimiento para obtener el índice de riesgo que es la sumatoria de tres factores o índice de riesgo se conoce como la sumatoria del factor A más B más C donde A se determina por las coordenadas geográficas del emplazamiento isocerómico o el mapa isocerómico el coeficiente B se lo obtiene según el tipo de estructura a través de esta tabla y el coeficiente C se determina según las condiciones topográficas de la tabla 2 que vamos a ver a continuación cuando hablo del coeficiente B ¿a qué se refiere? tipo de estructura y tipo de cubierta por ejemplo tipo de estructura metálica de hormigón armado y tipo de cubierta por ejemplo no metálica o metálica altura del edificio por decirles 12 metros entonces si es para esta condición y metálica para 12 metros ese coeficiente será 5 entonces yo tengo que aproximar o ver no es cierto las condiciones físicas del lugar donde voy a hacer el proyecto y seleccionar este coeficiente entonces por ejemplo de ladrillo hormigón en masa o mampostería el tipo de cubierta si es no metálica entonces por ejemplo para una altura de 20 metros sería 7 el coeficiente b y así sucesivamente para los elementos que tenemos en esta tablita en cambio cuando tenemos el que calcular o seleccionar el coeficiente c se refiere a las condiciones topográficas del terreno ¿sí? ¿cómo es el terreno? ondulado montañoso ¿no es cierto? terreno altitud llano cualquiera ondulado cualquiera árboles y edificios circundantes alturas respecto al edificio igual o mayor igual o menor ¿no es cierto? número de estos de aquí abundantes escasos entonces aquí el tipo de edificio si es una vivienda unifamiliar bloque de viviendas otros edificios y según sea según sea la condición del proyecto yo selecciono este índice para el coeficiente c que puede estar entre esas tres variantes y estos diferentes tipos entonces las normas técnicas a considerar para la referencia para el diseño va a ser la instalación para rayos ¿no es cierto? de acuerdo a la norma tecnológica de la edificación IPP 1973 norma ecuatoriana de construcción NEC 10 y norma técnica citado aquí esta norma técnica colombiana NTC 4552 que en definitiva tiene un resumen de lo que es la norma IEEE 80-2000 para lo que es corrientes de paso y corrientes de perdón voltaje de toque y voltaje de paso cuando nosotros queremos determinar el índice de riesgo ¿no es cierto? para un determinado edificio luego de aplicar la sumatoria de esos tres coeficientes si este valor es mayor a 27 entonces se precisa la instalación de un pararrayos ¿sí? pero aquí quiero dejar en claro que el índice de riesgo ¿no es cierto? que es la sumatoria de tres coeficientes coeficiente A mapa y sociológico coeficiente B tipo de infraestructura y coeficiente C tipo ¿no es cierto? de lugar si es montañoso si es con árboles si es con vegetación otro coeficiente la suma de esos tres coeficientes tienen que ser mayor a 27 para que se justifique la instalación de un sistema de protección contra descargas atmosféricas entonces a continuación no lo he querido desarrollar al ejemplo en Excel porque más se van a aburrir entonces voy a proceder a presentar un ejemplo de aplicación que fue intervenir esta torre de comunicaciones de la radio universitaria ¿no es cierto? para colocar un sistema de protección contra descargas atmosféricas entonces en esta torre como tal que es me parece aproximadamente de 11 metros ¿no es cierto? como podemos apreciar tiene una antena está rodeada de vegetación y otro es una zona que a simple vista se puede evaluar que puede ¿no es cierto? generarse una descarga atmosférica entonces ¿cuál es la descripción de la zona de la instalación a intervenir para dimensionar un sistema de protección contra descargas atmosféricas? torre de una estación base de radio ubicada junto a un edificio las características de las torres a intervenir es la torre ¿no es cierto? de 0,34 por 3 metros de ancho consta de dos tramos de 5.5 metros cada uno teniendo una longitud total de 11 metros de altura entonces una vez que se describieron esas características procedo a calcular el índice de riesgo para la hoja en el mapisocerómico el coeficiente A va a ser 10 según las consideraciones de la tabla tipo de estructura cualquiera tipo de cubierta ramaje y vegetal altura del edificio o de infraestructura 11 metros el coeficiente B va a ser de 10 según las condiciones de la tabla 2 terreno ondulado altitud cualquiera árboles de edificios circulantes circundantes igual o mayor altura número escaso tipo de edificio otros el coeficiente seleccionado es C al sumar esto ¿no es cierto? me da un índice de riesgo de 35 por lo que se justifica de acuerdo a las condiciones ¿no es cierto? de la infraestructura a intervenir y la infraestructura circundante se justifica la instalación de un sistema de protección contra descargas atmosféricas entonces el sistema de pararrayos a implementar ¿cuál va a ser? ¿no es cierto? hasta la fecha teníamos 11 metros de altura que era la torre más la antena a esto se le va a sumar ¿qué cosa? un mástil una punta una tetrapuntal de Franklin ¿no es cierto? o el pararrayos quedando en total una altura de 14,20 metros entonces la elección del pararrayos miren hay algunas marcas y algunos tipos de pararrayos eso ya realmente queda a elección del diseñador según las prestaciones de cada equipo en este cápsulo la protección que se va a brindar ¿no es cierto? es exclusivamente a la torre y a todos sus componentes que en esta existan y de una u otra manera los equipos que se interconectan a la torre entonces debido a esto se elige el pararrayos tetrapuntal Franklin el mismo que brindará una protección cónica teniendo como vértice el punto más alto ¿no es cierto? del pararrayos que brindará una protección perdón que generará una generatriz de un ángulo de 45 grados con relación al vértice entonces se dejará en consideración dos conos de cobertura uno mínimo de 45 y a su vez el máximo de 60 grados entonces el análisis como tal vamos a evaluar qué pasa si consideramos 45 grados de generatriz o 60 grados de ángulo generatriz entonces cuando me refiero a cono de protección por la ley de ángulos ¿no es cierto? nosotros vamos a tener el punto OA el punto C el punto OB y una altura total ¿no es cierto? entonces este ángulo como tal es el que va a estar considerado si el ángulo generatriz es a 45 grados o a 60 grados ¿cuál va a ser cuál va a ser el cono de protección por la ley de ángulos entonces caso uno 45 grados se factura total de la torre 14,20 metros ángulo de protección a considerar 45 grados entonces por la ley de ángulos tendríamos ¿qué cosa? la sumatoria de O más A más C 180 ¿no es cierto? y obtendríamos C igual a 45 grados entonces calculando lo opuesto a la altura total tendríamos que para O vamos a tener un ángulo generatriz de 14,20 ¿no es cierto? entonces ese ángulo o ese radio ¿no es cierto? o sea este ángulo generatriz a 45 grados me generará un radio de 14,20 ¿no es cierto? que va a ser el cono de protección esto es en el caso si yo considero a 45 grados ahora si yo considero a 60 grados igual por ley de ángulos tendríamos ¿qué cosa? que C ¿no es cierto? este punto C va a ser igual a 30 grados por la ley de ángulos vamos a tener en cambio aquí un radio mayor de 24,5 metros en forma cónica aquí tengo un error aquí sería 24,5 metros ¿sí? entonces como ustedes pueden ver según ¿no es cierto? sea la punta porque este ángulo generatriz se refiere a esta punta ¿no es cierto? según esta punta o el ángulo del fabricante me diga generará un ángulo de 45,60 ustedes deciden cuáles van a ser las prestaciones que quieren para su sistema entonces miren para este caso ¿no es cierto? el pararrayos como tal es este pararrayos de marca Praca o que se denomina Franklin tetrapuntal que son tres barras de tres octavos para las puntas ubicadas a un ángulo de 45 grados con respecto a la central y repartidas cada 120 grados ¿sí? a eso me refiero ¿no es cierto? 45 o 65 el pararrayos las características técnicas es de cobre electrolítico ¿no es cierto? número 110 según la norma ETP perdón según la norma ASTM B187 a partir de una barra de media pulgada para base y punto entonces estos pararrayos tienen la capacidad de brindar una protección atmosférica del tipo puntual ¿no es cierto? para un cono como tal ofreciendo mayor robustez un porcentaje superior en el ángulo de cobertura que la punta convencional de Franklin ¿no es cierto? la punta convencional de Franklin como tal es solo una punta pero como podemos ver aquí es un tetrapuntal ¿no es cierto? que tiene cuatro puntas ¿no es cierto? cada una a 45 grados perdón ubicadas a 45 grados a la punta central y repartidas cada 120 grados bien hasta ahí tenemos seleccionado el cono de cobertura el tipo de punta si va a ser de 45 de 65 entonces una vez que tenemos eso seleccionamos el conductor bajante entonces considerando lo que establece la norma NEC 10 ¿no es cierto? la norma ecuatoriana de construcción parte 9,1 literal 12,1,1 que se refiere a la necesidad de instalar pararrayos y en esta se menciona que si la estructura protegida tiene una altura menor a 28 metros se recomienda una bajante de cobre calibre 2 a doble eje desnudo para este caso se utiliza dicho conductor en la implementación del sistema aquí tenemos las características de este conductor es lo que recomienda la norma y para la selección de la toma de puesta a tierra atendiendo lo que recomienda la norma colombiana o lo que recomienda la norma ANSI triple 80 2000 tenemos una intensidad de 10.000 amperes a circular un tiempo de la falla de 0.5 segundos una temperatura máxima de 250 centígrados y temperatura ambiente 20 grados centígrados utilizando la siguiente ecuación que habíamos visto el día de ayer procedemos a determinar el área del conductor esta área la llevamos a milímetros está en centímetros la llevamos a milímetros cuadrados por la ecuación por la operación matemática que vemos ahí y luego de esa área en milímetros cuadrados la transformamos a diámetro y el diámetro de puesta a tierra como podemos ver se corrobora que va a ser un 2 AWG entonces trabajamos para este caso con una resistividad del suelo de 70 ohmios y resistividad de la superficie de 3500 ohmios aplicando las siguientes ecuaciones tendremos voltaje de paso o tensión de paso que habíamos visto ayer tensión de contacto para este caso si y para la puesta a tierra utilizaremos un conector un conductor conectado a una configuración de cuatro varillas verticales de una distancia entre varillas de 5 metros aquí habíamos dicho como norma general que en este tipo de sistemas si una varilla mide 1 metro 80 la siguiente deberá ser colocada al doble esa longitud para este caso se la estoy ubicando a 5 metros el diámetro donde estará circunscrita la la malla como tal va a ser de 7,07 metros si el diámetro de la varilla va a ser de 16 milímetros entonces miren la malla no es cierto que va a utilizarse para conectarse al cable o a la bajante del conductor que está conectado metálicamente al pararrayos va a tener una configuración cuadrada entonces que habíamos dicho ayer en las exposiciones en la exposición que habíamos presentado ayer que según sea la configuración de la malla existe una ecuación que permite determinar la resistencia general de la malla entonces el valor aproximado de la resistencia se puede calcular con esta ecuación que me da un valor de 11,76 ohms si para una resistividad del terreno de 70 ohms entonces para conseguir que la resistencia de malla esté al nivel aceptado por la norma se deberá hacer un tratamiento al suelo obteniéndose miren luego de hacer el tratamiento al suelo una resistividad de 0,05 y de esta forma se cumple con la norma que recomienda que para este tipo de sistemas la resistencia de malla sea menor a 10 ohms voy obviándome toda la cantidad de cálculos que hay que hacer si aquí podemos miren ver antes de construir la malla que era de 72,5 ohms la resistividad del terreno y no es cierto aquí me ovió los pasos luego de construir la malla se obtuvo o mejorar el terreno se obtuvo esta resistividad bien la zanja la zanja para enterrar el cable no es cierto fue construida de acuerdo a lo que recomienda la norma IEEE medio metro de profundidad se construyeron los hoyos para ubicar el albarillas se utilizó cable de cobre no es cierto número 2 AWG cemento conductivo el proceso constructivo de la malla como tal del conductor como tal y la instalación del para rayos como tal entonces aquí quiero hacer una acotación o por qué esta lámina como ustedes podrán darse cuenta la torre a intervenir no es cierto se la dejó con el mástil que era de 13.20 incluido la altura hasta la punta el tetrapuntal de Franklin entonces miren cuando no es cierto se produce una descarga atmosférica que habíamos dicho al inicio de la presentación que se han registrado corrientes de 30 kiloamperios y casos hasta donde ha sido 300 entonces cuando se produce una descarga atmosférica imagínense la potencia o la el efecto cierto que causa que un que ese rayo caiga sobre una infraestructura en este caso el pararrayos lo que va a generar en el conductor entonces si el conductor solo se lo dejara suelto no es cierto y se lo conectara abajo y quedara suelto imagínense no es cierto que ocurriría cuando por este pase 10 kiloamperios 8 kiloamperios 20 kiloamperios no es cierto el esfuerzo mecánico al que va a estar sometido entonces hablando de términos constructivos en el inicio del conductor lo que se coloca es este aislante un cierto de polímero y por ahí se lo pasa al conductor como tal como podemos apreciar cuál es la finalidad de esto que el conductor quede sujeto no es cierto a la torre o que quede bien tensado para que cuando se produzca una descarga atmosférica esta como tal no lo vaya a dañar entonces miren hasta ahí sería lo que es sistemas de protección contra descargas atmosféricas en un resumen general no es cierto podemos ver que una descarga atmosférica es un rayo que se produce por dos líderes uno descendente y uno ascendente en un positivo y uno negativo que es ¿qué cosa? cuando se pierde la rigidez dieléctrica del aire entonces al entrar estos dos elementos en contacto se produce un rayo ¿no es cierto? con sus respectivos problemas destructivos como tal recordemos que aquí por ejemplo en la provincia de Loja lo que es me parece con San Amá al menos lo que yo he llevado registrado en los últimos años ha habido algunos problemas con las personas que regresando a su casa o o del trabajo o del campo ¿no es cierto? les ha cogido una tormenta eléctrica y toman como mala decisión ¿no es cierto? escampar o pasar la tormenta de agua ¿no es cierto? debajo de un árbol eso es netamente o sumamente peligroso ¿no es cierto? ¿por qué? porque como podemos apreciar un árbol ¿no es cierto? es un líder ascendente positivo entonces esos son los problemas por lo regular ¿no es cierto? que se producen al menos en la gente que está regresando a su casa o algo y deciden protegerse de la lluvia debajo de un árbol eso no es recomendable ¿no es cierto? o deciden protegerse a lo mejor cerca de una estructura metálica si es que no hay la debida protección ¿no es cierto? es un potencial una infraestructura potencial para atraer un rayo o que genere ayuda a generar el rayo entonces el objetivo de esta clase ha sido para que ustedes vean ¿no es cierto? cuál es el procedimiento que se sigue para determinar si una infraestructura merece o no la instalación de un sistema de protección contra descargas atmosféricas entonces hay casos por ejemplo en los que no hace falta ni hacer estudio por decirles una envasadora de gas un centro de depósito de combustible ¿qué más? petroleras las torres de transmisión de energía ¿no es cierto? los transformadores entonces cada transformador por ejemplo ¿qué tiene? su sistema de protección contra descargas atmosféricas o para rayos que se conoce ¿no es cierto? conectado a tierra entonces ¿cuál es su finalidad? que si cae un rayo o se atrae un rayo a través de este para rayos lo drene a tierra como tal no sé si hay alguna pregunta hasta ahí primero para el parámetro B que es de de las alturas se coge el inmediato superior o el inmediato inferior o sea como hay de 10 me parece que va de 9 luego 12 en este caso perdón déjame regresar a la tabla parámetro B ya perdón coeficiente C coeficiente déjame ver cuál era el a ver estamos ya este es el B recuerden que el A ¿cuál va a ser? el A es el coeficiente isocerómico ¿no es cierto? para el caso que presenté nosotros estábamos en la línea del hoja que era 10 coeficiente A luego venimos al coeficiente B no estos son coeficientes cerrados entonces por decirte tipo de estructura de madera cierto tipo de cubierta no metálica entonces por ejemplo aquí para esta condición si mi altura de mi edificio ah ya sé lo que me preguntan tú decías si está entre 12 y 15 y es 13 ajá exactamente tienes que hacer una interpolación ah ya no sé ahí habría que hacer una interpolación sí o o coger el valor inmediato superior o si quieres ser más aproximado una interpolación ya sí esa era no sé si hay alguna otra pregunta bien en la plataforma como tal no de no de sistemas recuerden que sistemas yo el día lunes voy a cargar la tarea final de sistemas eléctricos ahí es donde haré la explicación como tal de quién consiste la tarea final y unas dos o tres clases más que se dará de temas de temas distintos ¿no es cierto? pero que son sumamente importantes para la vía de un ingeniero electromecánico eso se lo explicaré el día lunes pero la tarea de esta parte de la asignatura de instalaciones como tal está subida en la plataforma ¿en qué consiste esta tarea? en que ustedes ubiquen una estructura puede ser una torre de telecomunicaciones puede ser en su barrio la iglesia ¿no es cierto? alguna infraestructura ustedes ubican y a través del procedimiento mostrado determina si cumple el índice de riesgo para la instalación de un sistema de protección contra descargas atmosféricas si quieren ser un poco más puntuales y sacar costos como tal en la misma plataforma he subido una proforma por ejemplo cuánto cuesta el cemento conductivo cuánto cuesta el conductor cuánto cuesta una punta de Franklin cuánto cuesta un electrodo químico que quieren ser un poco más minuciosos incluso en costos pero entonces ustedes como tal identifican una infraestructura aplican la ecuación de índice de riesgo determinan obviamente no van a ir a seleccionar una estructura que les salga que no necesitan instalar una estructura de una altura considerable aplican el procedimiento y de dónde van a sacar la resistividad del terreno vamos a considerar de los ejemplos que mostré en la clase ayer y antes de ayer ahí está qué cosa la resistividad del terreno pero ojo al inicio de la clase nadie se pronunció saben qué pasen pasen a compartir video para ver si están escuchando pasen a compartir video por favor inger yo yo revisé pero no tengo una consulta si quiere le comparto pantalla sobre el mismo inicio que no puede pasar de ahí entonces en qué se basa la tarea señores identifican ustedes una posible infraestructura a intervenir determinan el índice de riesgo si y con la resistividad sea del ejemplo uno dos o tres que se dio en mallas de puesta a tierra con esa resistividad aplicando el método estadístico determinan la resistividad promedio para diseñar la malla entonces para diseñar la malla tienen que seguir dos criterios el voltaje de paso y el voltaje de toque si pueden considerar los diez mil amperios o diez kilo amperios como corriente de falla si entonces a través del procedimiento mostrado dimensionan la malla para esa resistividad que van a calcular calculan voltaje de paso voltaje de contacto ustedes determinan si van a hacer una malla cuadrada una malla vertical una malla horizontal si van a instalar un electrodo químico ustedes lo determinan entonces a través del procedimiento como tal determinan ¿no es cierto? de acuerdo a la estructura seleccionada dimensionan el pararrayos la malla y los elementos o los materiales que van a utilizar eso describen en la tarea como tal si es una punta tetrapuntal si es una punta con autosebado si es solo una punta de Franklin como ejemplo en particular las torres de comunicación ¿no es cierto? que hay en la ciudad si ustedes se fijan en la punta como tal tienen un pararrayos que es por lo regular una punta de Franklin con autosebado que es un tipo de esfera que tiene ¿sí? entonces eso ya queda elección de ustedes el tipo de punta que van a utilizar como tal ok no sé si hay alguna pregunta ok Cedeño a ver dinos ya ingeniero era con respecto a para el método logarítmico ya cuando llegaban los valores negativos por ejemplo acá bueno eso la parte de los números positivos entendía pero la parte del número negativo no lo comprendí porque se le agrega directo a la última columna comparte pantalla para explicar nuevamente ah ya no le comparte pantalla ah pero dice que no puede espérame un rato espérame un rato ya puedes compartir ya justo esta parte de aquí ingeniero déjeme ver esto de los valores negativos ya espérame ahí espérame para yo activar la 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 desactiva a ver dónde está activar le doy el control remoto tal vez de la pantalla sí sí ya 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 encontré ya encontré ahí nomás ahí nomás ya déjanos ya encontré cuando es valor negativo para el ejemplo que mostré por ejemplo aquí cuánto era menos 0,08 esto se lo considera como no es cierto como es una campana de Gauss cierto una campana de Gauss que tenemos valores hacia acá o sea no hay valores negativos como tal no es cierto entonces para este caso en particular no es cierto 0,08 ¿cuál es el 0,0? 0,0 ¿cierto? y el punto 8 es este valor que es 53,19 entonces cuando es valor negativo a este ¿qué dice? este 1 no es cierto a este valor lo restamos de 1 entonces sería 1 menos 0,53 19 que te da este valor ¿verdad? eso es todo cuando son valores negativos pero 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 ¿y el subsecuente? ¿cómo así el subsecuente? o sea que el siguiente el siguiente el de 37,45 ¿está multiplicado por 100? ¿este? ¿este? no el de 37,40 el que está debajo ya cuando es menos 0,32 ya 0,3 ¿cuál es 0,3? 0,3 0,3 aquí ¿no es cierto? ah ya en la vertical ¿cómo es 0,62? resta 1 menos 0,6255 debe darte este valor ah ya listo eso es todo no sé si hay alguna otra pregunta ¿no? no sé si estamos claros ahí Sedeño sí ingeniero ya le entendí es que no no lo había analizado uniéndola vertical con la horizontal por eso me perdí en la hoja como tal está explicado con punto y corte sí pero la analicé mal yo le tomé diferente por eso no solo hallaba en amarillo pero no podía hacerle la la fila siguiente ok hay alguna pregunta hay alguna pregunta adicional bien miren si no hay ninguna pregunta adicional concluiríamos ahí el día de hoy con lo que es sistemas de puesta a tierra y sistemas de protección contra descargas atmosféricas el día de mañana como tal no vamos a asistir a clases o al menos por esta plataforma porque tengo unas ocupaciones de la programación de una defensa de tesis que es el próximo jueves sí pero hay que hacer unas correcciones entonces el día de mañana como tal no habrá clases entonces más bien utilicen para la tarea que se ha subido al sistema con fecha de entrega jueves 23 me parece ok y para lo de la torre ustedes tenemos que tomar fotos o algo o simplemente hacemos el análisis ahí ustedes pueden por el street view nomás por el street view dicen esta va a ser la 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 edificación seleccionada para que no no estén si no estén no estén tomando fotos por el street view nomás captan ahí dicen esta es la infraestructura no hay problema ok bien señores si no hay ninguna otra pregunta concluimos la clase el día de hoy y nos veríamos conmigo el día lunes que tengan una excelente tarde y fin de semana hasta luego gracias hasta luego hasta luego hasta luego